La comunicación de los arquitectos Este es el temita de esta sesión Bueno, bueno, a ver Vamos a enfocarlo en tres partes Por un lado, cómo ha sido la comunicación de los arquitectos Cómo es a día de hoy la comunicación de estos arquitectos Y cómo podría llegar a ser ¿Os parece bien? Y además, en cada una de las tres partes lo podemos encajar en otras tres subpartes Que tanto nos gusta, ¿no? En este bien iba nuestro de los 3-3 Por un lado, vamos a ver cómo los arquitectos nos relacionamos Nos comunicamos con la sociedad Cómo nos comunicamos entre nosotros Y cómo nos comunicamos con los clientes Si empezamos por el principio Porque hay que saber cómo nos hemos comunicado Porque es de traca Nos hemos comunicado no comunicándonos Hemos pasado límpicamente de la sociedad Nos hemos contado la milonga de que si la arquitectura es buena Cuando ya la construyes, ella misma ya comunica Y ahora sí, pim, pom, de rositas A seguir, a seguir haciendo lo que tengamos que hacer Y a la sociedad, ¿qué le den? Pues no, porque mientras hacemos eso Se van pasando por ahí Se han ido paseando En Star System De vez en cuando ha ido apareciendo por aquí Por allá, por allá Uno por aquí, otro por el periódico Otro por la tele Uno por el no sé qué Y han creado una imagen de lo que somos los arquitectos Que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad Con lo cual nos han hecho un flaco favor Pero es que nos lo hemos dejado hacer Con lo cual, mal plan ¿Y cómo nos hemos comunicado entre nosotros? Pues tiene traya Porque básicamente nos hemos comunicado A través de unas revistas de arquitectura Que hemos dado por hecho que son buenas Pero si pensamos en esas revistas de arquitectura De los últimos 20, 25 años Es que veremos que siempre han salido Los mismos 20 o 25 estudios Que no sé que sean malos ni buenos Pero es que siempre eran los mismos En Tuyón y Mancilla En el Nieto Sobejano En el Padre Despedrosa En el Ordo Arroyo No sé qué Pero siempre los mismos Había un porcentaje que podía variar, ¿no? Pero siempre los mismos Y siempre, curiosamente Con los mismos fotógrafos Con lo cual, de repente Ahí se ha montado un tinglao Que han estado los tíos Súper a gusto durante un montón de años Nadie hemos protestado nada Se nos revés Pim, pom, pim Hemos consumido Todo ese tipo de revistas Y hemos dado por hecho Que estaba bien En el sistema Pues el sistema De por sí era bastante dudoso Si encima pensamos Cómo nos comunicábamos Los arquitectos Dando charlas Entre nosotros Bueno, eran los mismos 20 Los que iban repartiendo Una serie de charlas En las que contaban Lo maravillosos que eran ellos En los cuales terminaba la charla Y nadie preguntaba nada Y aquí paz y después gloria Con lo cual Eso es nuestra comunicación Si vemos cómo ha sido La comunicación Con los clientes Pues creemos que hay como dos partes Una Un arquitecto Muy en su sitio Muy pum Muy puesto Y que hace un determinado tipo de arquitectura Y que impone mucho Y que al cliente Lo aplasta bastante Y justo al revés A todos los demás Nos ha costado mucho Comunicarnos con el Con el cliente De a pie Pues precisamente Porque como hemos pasado Comunicar lo que era la arquitectura La sociedad No es muy consciente De lo que puede reclamar Y entonces es una odisea Cada vez que tú quieres Transmitir Contar los valores De la arquitectura Y el cliente Si te entiende No te entiende Buf Entonces ha producido ahí Una gran pelea Y un gran desgaste Para los arquitectos Esto es lo que pasó Durante un montenazo de años Muy resumido Y en una visión personal ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno Han cambiado cosas Han cambiado cosas En ese sentido Tenemos buenas noticias ¿Por qué? Porque internet Efectivamente Desde hace 10 años Ha evolucionado muchísimo Y aparecen nuevas plataformas Que posibilitan Un cambio de mentalidad Por ejemplo La aparición Desde hace 6 o 7 años De la ciudad viva Es una gran revolución Porque es Una plataforma Super potente Con unas visitas Descomunales Que realmente Nace Con el propósito De que los arquitectos Hablemos Pero no hablemos Para arquitectos Sino que hablemos Para cualquiera Y que si cualquiera Pueda entrar Y puede entrar En un debate Con cualquiera De los que escriben Los post de la ciudad viva Eso es una gran noticia Por ejemplo Hay más cositas Pero podríamos Empezar a ser optimistas Luego ¿Cómo nos relacionamos Entre nosotros? Pues nuevamente internet Para bien Y a veces Para no tan bien Ha cambiado la forma Porque de un día Para otro Pasamos De no tener Un sitio Donde poder hablar A de repente Aparecer en internet Un montón de canales Y posibilidades Que nos dejan En una posición Muy diferente De la que estábamos Y ya veremos Más detenidamente El tema de los blogs Mañana Pero es que Aparecen un montón De blogs Que son muy buenos Y son muy buenos Y hay un montón De arquitectos De repente Diciendo cosas Muy interesantes Y tenemos la posibilidad De hablar entre nosotros De comunicarnos Bueno Eso está muy bien ¿Qué es lo que pasa? Que de tantos blogs Que hay Y de tantos blogs También muy parecidos Que hay Y muy parecidos A lo que antes Era la OV Pues bueno Hay una sobredosis De información Y de tantos Árboles que hay No nos dejan ver El bosque ¿No? Bueno También existen Sus problemas En esta nueva Era digital En la manera Que nos relacionamos Para encontrar La arquitectura ¿No? Y la relación Con el cliente Pues también ha cambiado Porque directamente Ha cambiado El propio acceso Al cliente ¿No? Nosotros Yo creo que era En el 2004 Cuando montamos El estudio de arquitectura El primer cliente O el segundo Nos llegó Porque nos había rastreado En un foro De no solo arquitectura O algo así Que hablábamos nosotros De fachadas ventiladas Porque estábamos Muy interesados Entonces con ese tema Y el tío Nos había leído Un montón Y le había gustado Y se había plantado Aquí en el estudio Bueno Luego hay que terminar La jugada ¿No? Y al final Hicimos un proyecto Bonito con él Pero bueno Llegó ya de una manera Diferente Él nos vio Ya con una perspectiva Diferente E incluso el propio acceso Que él tenía En formación Es totalmente diferente Otro cliente que tuvimos Bueno Ese era Bueno Rollo bioconstrucción A tope Y el tío Y el tío Acabo saliendo Muchísimo más Que nosotros Y lo encontró Todo por internet ¿No? Pues bueno Está muy bien Está muy bien Porque aparecen Aparecen nuevas posibilidades Hacia los clientes Y eso Pues yo creo que nos da Nos da cierta tranquilidad A los arquitectos Y por último Vamos a pensar ¿Hacia dónde vamos? Pues realmente Hacia dónde vamos Igual es una visión Un poco optimista De la jugada Pero nosotros Estamos bastante convencidos De que vamos Hacia terrenos De cierta De cierta Tranquilidad Y además Una tranquilidad Que viene de un cambio De paradigma Porque los arquitectos Tenemos que Evitar ese Egoísmo Hacia dónde vamos Es a evitar Ser egoístas Y tenemos que Cambiar la idea Por ser generosos Es que la red No se puede estar De otra forma Además O estás así además O no vas a estar ¿Qué es lo que pasa Con Con esta Con esta Vanidad Con este orgullo Con esta cierta Chulería Que han tenido Algunos arquitectos O que es una imagen Que se ha tenido El arquitecto Pues que no Que es que así No se va a ningún lado Que es que Tenemos que ser Personas humildes Normales Pisar tierra Remangarnos Tanta medida Que remangarnos Y a trabajar Desde abajo Y no queda otra También Y por otro lado El tercer valor Que nosotros creemos Que hay que cambiar De cuajo Es que no podemos Estar en nuestro mundo Enclaustrados Sino que precisamente Yo lo que voy a hacer Es estar abiertos Muy permeables Y conscientes De que pueden pasar Muchísimas cosas Hacia ellas Hacia donde vamos ¿Qué es lo que pasa? Que nos cuesta A los arquitectos Jugar Pero a otros sectores No les cuesta tanto Hay un montón de sectores Que se han adaptado A las mil maravillas A esta nueva manera digital Que ese futuro En que hablamos Es que ya ha llegado Si te vas al mundo De los paleontólogos Es que es increíble Fíjate la paleontología Que tiene Traya Pues nada Si te interesas Por el tema Ves un montón de libros Que escriben los tíos Super bien Para que tú los entiendas Para que se entienda Cualquier mortal Hay un montón de blogs Que se ven perfectamente Son super divertidos En la presencia En las redes sociales Inventan perfiles De especies Desaparecidas Extinguidas Bueno, bueno Un cachondeo Los tíos Y son paleontólogos Y llegan al mundo Comunican Y se les ha metido La paliza Que tienen que divulgar Oye, si lo hacemos Los paleontólogos No lo vamos a hacer nosotros Que somos Bueno, por lo menos Igual que los paleontólogos ¿No? Venga Entre todos Seguro que vamos a poder Comunicar De otra manera diferente Y bueno Vamos a sacar la pista Que esto no ha hecho Más que empezar